Vale, vale Precio, ahora está abierto Yo tengo que cerrarlo, vale Si está cerrada Tengo que darme prisa porque si puedo abrir y cerrar quiere decir que se puede llenar de más De hecho, creo que se ha llenado además Demasiado arriba A ver Solo un toquecito, eh ¿Perfecto? ¿Soy la hostia? ¿Soy la hostia? Pro Pero a la puta, eh Clara, encánchate Vale No sé Por favor Yo quería hacerlo lo rápido, y al final le he tardado a más ¡Hop! ¡Ha funcionado! Bueno, perdón Porque haga prisas, totalmente, ¿eh? Pero totalmente Encima ahora sí Ahora sí puedes decir porque haga prisas Sí, date prisa Date prisa Si no te hubieses quedado mirando ¿Al qué? ¿Y de qué inicio hablas? Ah, vale Oh, creo que lo he hecho muy atrás Aquí otra vez, ¿no? Ok Esto va a ser mala idea Matar a estos va a ser mala idea Voy a encender el fuego ¡Perozamos! ¡Perozamos! ¡A ¡Perozamos! 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 Vale. Vale, vía libre. ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vale! ¡Horra! ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sube! Métete dentro Que como te queda uno de esos Ya si que no lo cuentas Mira, la dignidad ha llegado ¡No podemos! Mira, la dignidad ha llegado No, yo creo que llego No, no llego Vale 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 Le he dado, tío Le, le... Le he dado, tío Vale Vale No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no... Uy, con calma, con calma. ¿De dónde mierda estoy enganchado? ¿Qué mierda acaba de pasar? ¿What the? ¿Qué pone? Que le voy a saltar a la izquierda Y no me deja Ahora sí Te vas quedando sin hielo ¿Tenía que pasar así? No, no 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 Yo quiero tener esa pistola. ¿Cuántas veces he disparado sin recargar? Ana. ¡Lara! ¡Cuidado! Sofía, ¿dónde estás? Te veo, Lara. Haremos lo que podamos para apoyarte desde aquí. Gracias, Sofía. No quiero ni un paso. Os prefiero a vosotros, la verdad. Un tiro, una baja. ¡Toma! Vale. Vale. No sé si le he dado. Creo que sí. Vale. No sé si le he dado. No sé si le dan. ¡Uff! ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero hacerme al matar? ¿Pero a mí los tíos? ¡Ah, así que el trenza va a Chong! ¡Suscríbete al Ángel! ¡Oré a la tendencia cumbia! Lo más consciente es de que podría ser cualquier persona quien hace ese disparo, ¿no? Puter, no retorno. Vale, vale. ¡Oh, chavales, que me lo paso! ¡Que me lo paso! Ya voy a poner todo lo posible, ¿no? No he necesitado en todo el juego ningún otro arma que no sea el fusil o el arco. Vino a arrepentirme de nada. Me he enterado de la historia perfectamente. ¿Qué es lo que me importaba? Todos los equipos, tengo contacto visual con Croft. No dejéis que entre en la cámara de almas. Constantine. No me jodas. No creo que podáis darle. Seguiremos intentándolo. Te estamos recargando el trabuquete. Aguanta. El helicóptero es demasiado rápido. Nunca conseguiremos darle. Espera. Tengo una idea. Si disparo a la bola de fuego cuando esté cerca del helicóptero, puede que la explosión lo alcance. Espero que estés en lo cierto. Danos la señal, estaremos listos. ¡Ahora, Sofía! Vale, se ralentiza un poco. Se ralentiza un poco, menos mal. Porque si no estoy yo que le doy a la puta bola, ¿sabes? ¡Ahora, nos atacan! Estamos intentando librarnos de este hijo de perra. ¡Tenéis que salir de ahí! ¡No, lutaremos hasta el final! ¡Sofía! Vale, tengo que hacer eso, pero de antes. No cuando estoy a punto de morir. ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Oh, mierda! ¡Tenéis que salir de ahí! ¡Oh, mierda! ¡Puey! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí Terminándome el juego ¡Oh no! Pero contigo no contaba yo, eh Escuchame, hasta luego ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! Esto es acoso, eh Ha volvido Desayuna tranquilamente Supongo que será tres veces Esto es muy breve ¡Adiós! ¡Adiós!